¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! Significa mucho para mí que estén aquí porque es una chinga. Es una chinga. Y ver que compran todas las entradas de este lugar me da mucha salida. Para seguir llamando entre putazos. La verdad que a veces no. No sé cómo chingados la armamos. Pero siempre es porque ustedes vienen. Siempre es por ustedes. La otra cosa es que la siguiente canción es una canción muy, muy especial. Que trata mucho, obviamente, del amor. Pero esta vez quisiera mucho decirles que cuando uno decide estar con alguien, ¿no? Todo el tiempo se trata de uno. También se trata de la otra persona. De la paciencia, del amor, de la comprensión. Del compromiso. De decir, ¿sabes qué? Hoy por ti, mañana por mí. Aunque tengas que decir eso por una semana. Porque luego se va a regresar y va a ser hermoso. Y con esto les digo, porque no todo el tiempo. Porque ustedes y yo tenemos una relación también. de una chica que se ganó algo. Que se llama Sarai Montoya. ¿Dónde está Sarai Montoya? ¿Dónde está Sarai Montoya? ¿Dónde está Sarai Montoya? ¿Dónde está Sarai? Sí, yo sé que viene. Yo sé que está de ver. ¿Cómo? No, no, no. Dios mío, Saray Montoya. Ahí viene. No sé, ¿dónde es Saray Montoya? ¿Tú eres Saray Montoya? ¿Sí? ¿No me estás mintiendo? A ver, Saray, ve. Quiero darte algo. Muchachos, ayúdame pues. Como les digo, no todo el tiempo se trata de mí. También se trata de ustedes. Y para Saray, hay algo muy especial esta noche. Y para amar, Y para el fin de mañana. ¡Alar! Te quiero las noches, She was heracles. Disfuyanandalismos. Mira maerna. oiúdame.